El paro del transporte está afectando a toda la actividad de las empresas, tanto productiva por la falta de suministros y materias primas como de distribución, lo que provoca también que las exportaciones estén congeladas. Esta situación se produce tras el récord de comercio exterior alcanzado por las compañías de la provincia en 2021, cuando exportaron productos por valor de 1.016 millones de euros. El sector que más aportó a las ventas exteriores el año pasado fue el de la pizarra, con un 23% del total exportado, el mismo que ahora lleva 10 días sin poder surtir a sus clientes, aunque las empresas todavía no interrumpieron su producción. La dependencia que la pizarra tiene de la exportación es muy alta, el sector vende al exterior entre un 90 o un 95% de la producción total. Para medir el impacto económico que esta paralización tiene sobre las empresas, basta ver los datos del mismo mes del año pasado, cuando exportaron mercancía por valor de 20 millones de euros. Siguiendo la misma proporción en estos 10 días de paro, pudieron dejar de ingresar entre 6 y 7 millones de euros. Otra de las compañías orensanas que venden parte de su producto fuera de las fronteras nacionales es Aceites Abril, que también suma 10 días sin poder dar salida a la mercancía que producen. En una situación normal la empresa carga para exportación cerca de 120.000 litros de aceite, que venden a un precio medio que ronda los 3 euros por litro, por lo que en esta situación sus ingresos se reducen en unos 360.000 euros cada día. El sector vinícola es otro de los que más aporta al agregado de exportación en su urensano y es otro de los que están sufriendo el paro del transporte. También el grupo Coren está sufriendo en gran medida el paro, por el que tuvieron que cesar de manera temporal parte de su producción, lo que afecta tanto al mercado nacional como a las exportaciones. Fuentes de la empresa aseguran que el centro de procesado avícola de Santa Cruz de Arrabaldo y el centro de procesado de porcino de Frigoloro en Porriño están realizando una actividad de servicios mínimos, pero lejos aún de recuperar la normalidad y el volumen habitual de trabajo, mientras la planta de procesado de vacuno de Novafrixa en Lugo continúa parada.